Ahora vamos a hablar de operaciones con grado. Profesor, ¿cómo así? Ok, se supone que ya sabemos lo que es el grado de un polinomio. Y cuando hablamos de operaciones con grados, recuerda que en grados tú tienes dos tipos, ¿no? Relativo, absoluto. Y cuando hablamos de operaciones y solo dicen de grados, ok, recuerda, ¿qué te dije? Es grado absoluto, ¿no? Si no te dicen qué grado es, tú asume que es grado absoluto. Vamos a hablar de los grados absolutos de cada uno de ellos. Pero, para hacerlo, vamos a encontrar distintas operaciones algebraicas de los polinomios. Los polinomios se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir. Puede un polinomio estar elevado a un exponente, puede que a un polinomio le estén sacando alguna raíz. Entonces, ¿qué pasa con los grados? O sea, ¿qué pasa con el exponente final de las variables de X? Para ello, vamos a definir lo siguiente. Para que para el polinomio P, vamos a llamarle que su grado es M. Y para el polinomio Q, su grado es N. Entonces, el grado de P, por ejemplo, puede ser un polinomio cuadrático, ¿no? Entonces, su grado es 2. Puede ser un polinomio cúbico. Entonces, su grado de Q, por ejemplo, sería 3, ¿no? N valdría 3. O sea, va a depender muchísimo de qué polinomio nos den. Pero tú sabes que el grado es el de mayor exponente. Solo acuérdate de eso, el mayor exponente. Pero hay que recalcar aquí, para definir estas operaciones, nosotros vamos a asumir que N es mayor que M. ¿Ya? A ver, si yo voy a sumar dos polinomios, cualesquiera, el que tú gustes. ¿Ya? El que tú gustes. Entonces, si yo lo sumo, el grado simplemente de dos polinomios va a ser el mayor de los grados. En el enunciado me dice que el grado de P es el mayor. Por lo tanto, si yo voy a sumar dos polinomios, pero el polinomio de P, su grado es mayor, entonces solo me queda que el grado de esta suma es el mayor. O sea, el grado de P. A ver, profesor, como que no me queda muy claro. Imagina que el polinomio P, y lo voy a escribir acá abajito, ¿ya? Para que lo tengamos bien presente. Imagina que el polinomio P, ¿ya? Fuera este acá. x elevado a 6 más x a la cuarta menos 1, por ejemplo, ¿ya? Y que el polinomio Q, el polinomio Q puede ser un polinomio de grado, digamos de grado 2, ¿ya? El polinomio Q va a ser el siguiente, que sea, por ejemplo, 3x al cuadrado más x menos 3. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿ya? Si yo sumo estos dos polinomios, tendríamos un x elevado a 6 más 3x al cuadrado, perdón, más x a la cuarta, o sea, al final, al final, yo voy a escoger de todas maneras el de mayor exponente de x. Y sigue siendo 6. A pesar de que lo sume con el otro, que es de grado 2, ¿no? Es de grado 2. El polinomio resultado de la suma va a ser el de mayor exponente, 6. Recuerda que los grados tú escoges el mayor. Por lo tanto, por eso digo que el grado de la suma será m. ¿Por qué? Porque predomina todavía el del mayor. Si fuera la resta de la misma forma, cuando yo reste estos dos polinomios, el resultado va a ser otro polinomio, pero de grado 6. Porque no hay aquí con quien restarle 6. Y va a quedar el exponente 6, ¿no? x elevado a 6. Por lo tanto, sigo quedándome con el grado de P, porque es mayor. Aquí lo estamos diciendo. Acá di un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que, lo vuelvo a decir, el grado de un polinomio es el de mayor exponente. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se multiplica? Cuando tú multipliques, cuando tú multipliques, aplica lo que es, digamos, producto de bases iguales, ¿no? ¿Cómo sería, profe? Como este es de grado 6 para x y este es de grado 2 para x, la suma de sus exponentes sería 8. Por lo tanto, el producto, el grado del producto será simplemente la suma de sus grados. 6 más 2, 8. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando se divide? Ok, si en el producto se suma, en la división se resta. Es decir, acá tenemos x elevado a 6. Acá tenemos x elevado a 2. Como se van a dividir, el grado 2 pasa a restar al 6, ¿o no? División de potenciación. Te vas a desiguales, ¿o no? Entonces me queda la resta, ¿no? 6 menos 2, la resta. ¿Para qué me sabe cuánto? 4. Y nos quedaría de esta forma. Por eso, el grado de una división es la resta de sus grados. En una potencia, ¿no? Por ejemplo, al polinomio, a mi polinomio, que ya sé que es de grado 6, lo voy a elevar a 3, por ejemplo. O sea, al cubo. Tú sabes que potencia de potencia se multiplican los exponentes, o sea, me va a salir 18. O sea, estoy multiplicando el grado, que vale m, que en este caso es 6, por el exponente. Por eso aquí, el grado de p, si voy a elevarlo a k, es simplemente m por k. ¿No? M por k, ¿por qué? Potencia de potencia, ¿no? Potenciación. Y si yo le saco raíz cuadrada a mi polinomio, por ejemplo, acá tengo de grado 6, y yo le voy a sacar raíz cuadrada, donde su índice sabemos que es 2, tú sabes que la raíz divide al exponente, ¿o no? Entonces, el 6 entre 2 sería 3. ¿Ven? Se divide, repito, las raíces que le saques a un polinomio con respecto a su grado, solo al grado, divide a su grado. Por eso es que aquí, la raíz de un polinomio p, su grado es, ¿no? La división, m entre k. De esta forma, es como se operan prácticamente las operaciones, pero con los grados absolutos. ¿Ya?